mis queridos exploradores de bienvenidos una nueva semana cargada de alegrías y nuevas experiencias viene con nosotros vamos juntos a contar y a contar y si cuentas y cuentas como un explorador ascenderás estás listo para este nuevo reto vamos juntos por más diversión para esta semana te traigo una actividad en la cual debes observar muy bien en cada uno de los recuadros que te aparece en pantalla hay un triángulo en apariencia en realidad es más de uno pero tu misión es averiguar cuántos hay en cada una de las gráficas después de que las tengas vas a totalizar cada una de ellas y sumas todos los resultados si al final tienes como respuesta 62 serás el ganador